A vos, he venido a hablar de ti a vos, disculpa que te lo diga pero lo tengo que hacer He escuchado por ahí, que ya tiene un nuevo amor, aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón, no quiero que otra sufra como lo he sufrido yo No dejes que te trate como a mi, no dejes que te grite como a mi, no dejes que te pegue como me he pegado a mi Ese tibet no tiene corazón, me importan más las drogas y el alcohol, antes que estar contigo, antes que estar contigo Y lo sé, que no lo quieres creer, sé que estás enamorada y es difícil de entender Pero yo ya lo viví Y él dejó una cicatriz, que por más que pasen años no se borrarán de mi No dejes que te trate como a mi, no dejes que te grite como a mi, no dejes que te pegue como me he pegado a mi Ese tibet no tiene corazón, me importan más las drogas y el alcohol, antes que estar contigo, antes que estar contigo Ese tibet no tiene corazón, antes que estar contigo, antes que estar contigo Antes que estar contigo, antes que estar contigo, antes que estar contigo